Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alte y te sabrían. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Telemin. El fútbol es protagonista, lógicamente, después de un fin de semana muy positivo para los equipos solensanos. En tercera y en preferente. Empezamos por la tercera división. Hay victorias muy importantes del Ourense Club de Fútbol del Barco y de la Unión Deportiva Ourense. Dos de sus tres equipos están peleando por puestos de promoción de ascenso. La Armada Ourenseana sigue reivindicando protagonismo en una tercera división, que esta semana tiene reacción doble para tres de los cuatro representantes locales. Ayer el barco se consolidó entre los mejores. La Unión Deportiva Ourense se mantiene en la pelea por entrar en ese grupo, y el Ourense Club de Fútbol confirmó que está para más que para aguantar la permanencia. En el Estadio de Couto los rojillos firmaron una tarde más en la oficina. Fueron superiores desde el inicio al boiro y acabaron con dos goles, como pudieron ser cinco. Rubén Durán abrió la gata de penalti nada más empezar la segunda mitad. Y Hugo García sentenció. Lo hizo con un golazo desde fuera del área, que acabó con cualquier opción del boiro. En Porriño el barco tampoco falló. Un gol, uno más, de Juanito Bazo, y otro de Ibi Vales, para seguir aspirando al liderato. La cruz de la jornada fue la derrota del alenteiro. Falló dos a uno en un campo complicado, el de la dos. Bruno Pasco, Robert, Bruno Pasco, Rally Cabral, Martín Lavenas, Edo Otero, Rally y de nuevo Rally Cabral. Ocho goles y a domicilio. La victoria del Ourense Club de Fútbol en el campo del Celtiga fue tan escandalosa que acabó con la dimisión del técnico local Manolo Núñez. Una goleada que confirma la mejoría del equipo pontino y que lo asienta lejos de peligro. Todo tras un partido sin historia, con tres golpes demoledores en la primera mitad. Un gol nada más empezar, una expulsión y la sentencia antes de irse a vestuarios. A la vuelta ya no hubo historia. Cinco goles más, incluyendo un hat-trick de Rally Cabral. Además recuerden que esta semana, el jueves, están pendientes dos partidos aplazados. La mitad del encuentro entre el Ourense Club de Fútbol y el Deportivo Ourense, que se disputará el jueves a las 12 y media. Y además el barco ante el Payosaco está fijado de ese partido para las 5 y media de la tarde. En la preferente autonómica, victoria muy importante del Barbadas, que sigue enganchado a la pelea por el ascenso directo. Y además, claves, las victorias del Velle y de la Antela. El Antela y el Velle se empeñan en pelear por la permanencia en una preferente con muy buen papel de todos los equipos orensanos. La de ayer con victorias clave. La del Velle con un gol de Sequeiros. Sirvió para derrotar al amanecer y mantenerse en puestos de permanencia. La de la Antela con un hat-trick de Johnny y con un partidazo de todo el equipo. La permanencia está ahora a tres puntos. Por arriba, el Barbadas sacó un partido que se antojaba vital para seguir cerca de los mejores. Ganó al Estradense con un gol de David Soares y está pendiente del partido aplazado ante el Areas para colocarse ya tercero. En esta preferente autonómica, la derrota el fin de semana fuera del Bande. Caía derrotado en un campo muy complicado ante Latios por cuatro goles a uno. Hasta aquí el Tiempo del Deporte. Mañana más en Televiño. Sean felices. Adiós. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón anti-goteo. Para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Alteites Abril.